Hola Jugo Amigos, ¿Cómo están? Soy Eduardo Ramírez y sean bienvenidos a un unboxing más. En esta ocasión les quiero compartir con ustedes el descajamiento de uno de mis regalos de Navidad. Se trata nada más y nada menos que de la figura del Hunter del juego Destiny, hecha por McFarlane Boys. Esta línea salió durante el 2017, por ahí más o menos de mediados, entre finales de agosto y principios de septiembre empezaron a estar en todas las tiendas. Esta de aquí es la línea básica, tenemos al Hunter, al Titan y al Warlock, que son las tres clases básicas del videojuego. Y tenemos a Lord Saladin de 10 pulgadas, que es uno de los personajes especiales o importantes de la historia de Destiny del primer juego. Cabe destacar que ya salió el 2, pero pues por cuestiones de marca, Activision hizo una especie como de arreglo con McFarlane para sacar esta línea de juguetes. Me imagino yo que es para hacer hype, básicamente, para emocionarnos con figuras y coleccionables de Destiny. Esta no es solamente la única línea que existe, como pueden ver aquí, este es un Hunter edición especial, que en vez de traer una pistola como arma exótica o arma especial, trae en realidad una espada. Solamente que esas son versiones exclusivas de algunas tiendas de Estados Unidos. Este es, como pueden ver, el Warlock especial con ese shader o pintura. Es de GameStop, es de otro ride del juego, es decir, de uno de los eventos dentro del juego. Tenemos a este Hunter, que es el que vamos a hacer unboxing el día de hoy. Y tenemos a este, el Blacksmith Shader, que es otro Hunter con otra arma, pero otra pintura, pero es la misma armadura, es el mismo personaje, el mismo muñeco. Y este, que también es diferente, completamente, un Warlock, que es de línea básica, el exclusivo de Walmart, que es el que vimos aquí en la caja, con el color Million Million. Y los dos Titanes, uno exclusivo de Target y el otro también de la línea básica. No va a ser muy difícil quitar la caja, nada más tiene dos Yurex aquí. Esperemos que no sea tan complicado. Vamos por el, el instrumento unboxeador. Acabo de destacar, y esto es muy importante ahorita que estoy viendo esto. Este sello se lo puso el distribuidor, que en este caso fue Amazon. Yo lo compré a través de Amazon, sin embargo está en tiendas aquí en México, en jugueterías como Juguetron. También han reportado que hay de la línea de McFarlane en Walmart. Entonces, si ustedes ubican que alguna de sus jugueterías favoritas venden juguetes de McFarlane o coleccionables de videojuegos, lo más seguro es que puedan encontrar una figura del videojuego Destiny. Bueno, vamos a seguir sacando el personaje. Pero Hunter vamos a voltearlo para que lo puedan ver dentro de su prisión de plástico. Este es el arma que yo les decía, es un arma especial, un arma exótica. Esta es la Torn, que es uno de los terrores del juego multijugador, que está incluido con este Hunter. La verdad es que yo no soy tan fan de las figuras de McFarlane, porque a mi parecer luego les hacían falta muchos detalles, pero esta línea que pertenece también a la misma de los juguetes de Gears of War, que se llama Top Colors, ahora lo estoy diciendo al revés, Color Tops. Sí, ya ven, lo dije al revés, Color Tops. Esta línea de McFarlane es muy, tiene mucho, mucho detalle. Aquí el pequeño Ghost, que es nuestro acompañante en todas nuestras aventuras dentro de Destiny, está aquí a otro lado, por un Durex. Y vamos a quitarlo primero, porque es la cosa más pequeñita, y seguramente si trata de sacar el Hunter y se vuela el Durex, saldrá volando nuestro pequeño amiguito por los aires. Pequeño amiguito, no te... A ver, aquí está, es el pequeño Ghost. Este es el Ghost normal, es el Ghost que siempre acompaña a todo el mundo, con su skin o su color normal. Las ediciones especiales de los guardianes, de los personajes de Destiny, que ya mencionamos que tuvo Walgreens, Target, Walmart y también GameStop, sí traen un Ghost especial. Bueno, aquí está este, entonces, lo vean. Y, supuestamente, este... Ese Ghost va en la mano, una de las manos del Hunter o del personaje, y se supone que trae un palito para sostenerlo. Sin fin de albure, pero sí trae, se supone que trae un palito para sostenerlo. Este es un Scout, un Scout de Guerra... De... ¡Órbita muerta! Ah, yo estaba confundiendo con Guerra Futura. No, es de órbita muerta, una de las facciones dentro del juego. Y está bien padre, de la marca Omodon. Les digo que trae muchos detalles. En esta ocasión, en los Colortops, la verdad es que McFarlane sí pone mucho, mucho detalle en sus figuras. Este palo, ¿qué es este palo? Bueno, se le puede quitar, no hay ningún problema. Se le puede quitar, ¿eh? Nada más que... Está muy durito ahorita, porque es nuevo. Ahí te voy a enseñar por qué digo que se puede quitar. No nos lo vamos a quitar a este, porque está muy duro. Este de aquí, tampoco se puede, igual porque es nuevo. Hay que ejercer un poco de fuerza, pero se le puede quitar para que no luzca con ese palo ahí metido. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar por qué. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está nuestro Hunter de Destiny. Esta es la armadura del Iron Banner, uno de los eventos multijugador del juego. Entonces, tiene pues estos pequeños logos, este árbol. Y acá se alcanza, a ver si alcanzan a distinguir los lobos, que son la mascota y el logo oficial de ese evento. Y los Hunters, pues traen sus cuchillos, porque sus clases lanzan cuchillos. Sin embargo, estos cuchillos no se pueden retirar. Ok, antes de enseñarles las articulaciones, que también están muy padres, voy a enseñarles que este Hunter está pelón. Si ustedes han jugado el juego, saben perfectamente que aquí le falta algo. Y aquí está. Bueno, esta es la armadura. Pero vamos a quitarla, ahorita les enseño. Esta es lo que pasa. A ver. Nuestra cabeza de lobo. ¡Ah! Así es. Así es. Es la cabeza de un lobo. Pues sí, digo, si se murió o algo así, pues hay que sacarle provecho. Y hay que usarlo de sombrero. Y aquí está. Una de mis armaduras favoritas del juego, sinceramente. Sí, por la cabeza del perrito, aunque suena un poco cruel, pero es que está muy chistoso. Y era una de mis armaduras favoritas del primer juego de Destiny. Y aquí está el Hunter. ¿Cuáles articulaciones tiene? Bueno, del brazo, arriba, abajo, atrás, hacia adelante. La capa estorba un poco, pero se puede mover de todas maneras. El brazo, arriba, abajo, vuelta, vuelta, vuelta. Las muñecas también. Ambos brazos tienen esas mismas articulaciones. Si se alcanza a ver, más o menos. Aquí está la manita. Y él, tal cual, no tiene movimiento de cadera. Así es, sí, tiene movimiento. Tiene movimiento de cadera. Tiene movimiento de patas. Hacia atrás y hacia adelante. Aunque esta articulación está un poco más... ¿Cómo se llama? Más dura. Igualmente la de acá. Como pueden ver, el sombrero no se sostiene tanto de manera automática. Hay que tenerlo ahí con un poquito de fuerza para que se aguante. Y seguramente ahorita se volverá a caer. Así que vamos a quitarlo. Para que no esté estorbando. Y aquí en las rodillas tiene esta articulación. También tiene una articulación de darle la vuelta a la pierna. Bueno, a la rodilla, mejor dicho. Y los zapatos también tienen... Pero ya no los estoy dejando ver. A ver, ahí tiene. De... Ajá. Pero no tiene para... Tiene muy ligera la articulación de arriba y abajo. Básicamente es solamente como para que haga balance. O se pueda sostener en alguna otra superficie. Pero no realmente tiene una articulación ahí. Más bien es como algo muy básico, ¿no? De hecho está casi ni tiene nada. O sea, esto se mueve un poco más. Lo que no me gustó mucho de estas figuras. Porque así es, amigos. Tengo otra y otra se las enseño. Son estas articulaciones que a veces se ponen muy flojitas. Algunas de ellas están muy flojitas y otras están muy duritas. Esa es mi única crítica en general. Porque en realidad los detalles me gustan mucho. Me gustan mucho. Ya le estoy metiendo sombra a esto. Perdón. Aquí está la cabeza que gira obviamente por completo porque no tiene nada que le estorbe. Pero no tiene una ligera igual que la piernita. Tiene una ligera inclinación hacia arriba y hacia abajo. Este pequeño hoyo que está aquí es para este palito que les decía. Si ustedes han jugado Destiny saben que los guardianes sostienen por arte de magia en sus espaldas sus armas. Pues así es. Lo utilizan con un palito en la espalda. Parece ser. Según McFarland Toys utilizan un palito en la espalda. Vamos a dejar aquí al Hunter paradito. Eso sí se paran solos. No hay necesidad de utilizar la base. La base más que nada es para que luzca el personaje con el título del videojuego que es Destiny. Así como el logo. Y es una base completamente de plástico. No tiene mucho chiste. Insisto. Nada más es como para parar al personaje. No hay otra cosa. Amigos. Regresamos. Ahora estamos en el futuro. Después de un pequeño segmento de video que ya vieron. Pues. ¿Qué creen? Decidí comprarme ya el tercer personaje de Destiny. Y pues decidí agregarlo a este unboxing. Así es. Aquí está el titán. Igualmente lo pedí por Amazon. De la serie Color Tops. De McFarland Toys. El titán de Destiny. De la armadura Ball of Glass. Uno de los rides. El primer ride del juego Destiny. De la serie Color Tops. y bueno aquí tenemos al titán fuera de su prisión de plástico igualmente está súper detallado en este personaje en particular o esta clase tiene que tener una armadura y la verdad es que el acabado metálico está bien hecho igualmente las mismas articulaciones que el Hunter que ya vimos lo que les mencionaba con el Hunter o en este caso es un escopete es el arma que trae pero lo que les mencionaba es de que este palito este bastoncito que va aquí se le puede quitar a la mayoría de las armas no a todas o bueno si a todas se le puede quitar pero obviamente incluye el riesgo de romperlo ya un poco limpia la mesa tenemos aquí el lanzacohetes que es la edición o la arma exótica que trae la figura este es el Galahorn uno de las armas más importantes del juego aquí y traemos al señor Hunter traemos al señor Hunter y traemos a el señor Warlock que este Warlock es la edición especial de GameStop exclusiva y yo la escogí porque trae esta arma exótica que es nada más y nada menos que el Icebreaker uno de los rifles de francotirador favoritos para mí y también de la comunidad de Destiny y bueno como pueden ver las armas son intercambiables yo les intercambié del Hunter era este pequeño rifle de Scout y de este era de este monito se los cambié para que pudieran lucir diferentes armas cada uno de ellos bueno juego amigos y estas son las tres figuras de McFarland Toys de la serie Color Tops de Destiny el primer juego estoy muy contento con ellas yo las recomiendo bastante tiene algunos defectos si insisto las manos están un poco apretadas hay que trabajar un poco con ellas las articulaciones algunas son más flojitas que otras también hay que tener cuidado y puedes ver en qué pose realmente quieres a tu personaje para no moverlo tan seguido en lo demás la verdad es que me parecen maravillosas específicamente por los detalles de cada una de las armadoras trajes y hasta incluso de las armas que traen estas figuras totalmente recomendables de la serie Color Tops McFarland Toys Destiny nos vemos la próxima y Gracias por ver el video.